Bien, y tres sujetos resultaron detenidos tras un violento robo en la comuna de Puente Alto. Vamos a ir al contacto con Felipe Hernández, nos cuenta los detalles de este caso, Felipe. Hola, ¿qué tal? Muchachos, muy buenos días. Los estaba escuchando al comienzo, antes de empezar con el resumen policial, los estaba escuchando al comienzo. Sí, no está tan helado como otros días. Después de que amaneció, bajó un poquito la temperatura efectivamente, pero después se comenzó a subir levemente, no estaba tan helado como en la mañana. En la mañana sí, yo sentí un poquito más de frío esta jornada. Así que, de todas maneras, hay que salir abrigado porque se viene compleja el tema de las bajas temperaturas. Pero está despejado la jornada del día de hoy, así que podrían haber algunos rayitos solares que puedan entibiar al menos un poquito la jornada del día de hoy. Hablemos de estos hechos que ustedes mencionaban. Partemos con lo que ustedes señalaban justamente en la presentación de este despacho. Tienen que ver con esta detención de tres sujetos, quienes fueron descubiertos realizando un robo en una vivienda en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. Ese era el sector de Calle El Rodeo, a la altura del 1500, donde estos sujetos ingresaron en horas de la tarde, ayer más bien, donde intentaron realizar un ingreso con el objetivo de robar lo que había en su interior de este domicilio. Lo cierto es que estos tres sujetos, uno de ellos fue encontrado al interior del domicilio, en el cual habían ingresado para poder robar. Pero los otros dos estaban arrancando. Fueron encontrados en las cercanías de este domicilio que iba a ser sinestrado por estos sujetos. Lo cierto es que los tres quedaron detenidos. Al momento de poder verificar sus identidades, bueno, se pudieron percatar los funcionarios de carabineros que en primer lugar se trata de personas mayores de edad. Son de nacionalidad chilena. Pero hay un aspecto muy importante. Cuando al momento de poder registrar el número de RUT, el número de carnet de estos sujetos, se percatan que los tres estaban cumpliendo condena en la cárcel de Puente Alto. Estaban con beneficios de salida, principalmente relacionados con salidas dominicales. Incluso había uno de estos tres sujetos que se encontraban con salida diaria. Tenían ese beneficio. Claro, ¿cuáles son los antecedentes de algunos de ellos? Homicidio simple, receptación, robo con intimidación. Esos son algunos de los antecedentes por los cuales se fueron condenados. Algunos de ellos, no los tres. Los otros podrían haber tenido o tienen relación con receptación, con robos, con intimidaciones principalmente. Pero uno de ellos es el que tenía quizás la condena más alta por este homicidio simple ocurrido en el año 2013. Estaba incluso cumpliendo algunos beneficios de salida diaria en este caso. Uno de estos sujetos, al momento de huir del domicilio, y esto es lo que también se resalta en esta detención, bueno, trató de huir por la techumbre de algunas de las viviendas. Pues bien, en una de esas viviendas, este sujeto, el techo, terminó cediendo y este sujeto cayó y sufrió una fractura expuesta de su tobillo, de uno de sus tobillos, y fue trasladado hasta el hospital Sótelo del Río, donde está recibiendo atención. Por lo tanto, por ahora se mantienen dos detenidos en la 66 Comisaría de Bajos de Mena, en Puente Alto, y el tercero se encuentra hospitalizado, internado, a la espera de su evolución en cuanto a su operación, porque tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente para poder solucionar ese problema de esa fractura expuesta en el tobillo de una de sus piernas. Vamos a, bueno, a propósito de que hablamos de este hecho en Puente Alto, vamos a hablar de otro suceso que también se produce, pero en horas de la tarde, tarde-noche de ayer, este hallazgo de este cuerpo en las cercanías, en la ladera más bien, del Cerro Las Cabras, esto también en la comuna de Puente Alto. Esta persona habría estado recibiendo una intervención quirúrgica en un centro asistencial y habría huido de este recinto, de este recinto asistencial. Lo que no se sabe es, a ciencia cierta, cuál fue la situación, del por qué habría huido de este hospital, y lo mismo es si es que por qué fue encontrado fallecido en este lugar, en las cercanías de las laderas, en la ladera del Cerro Las Cabras en Puente Alto. ¿Cómo es ubicado este cuerpo que estaba ahí en esta zona? Bueno, por transeúntes que iban a pasear a sus perros en este lugar, bueno, se percatan los canes de la presencia de, bueno, un olor que salía desde este sector. Se acercan los perros, comienzan a revisar, y esto le llama la atención también a sus respectivos dueños de estas mascotas. En ese lugar se acercan estas personas y se encuentran con este cuerpo que ya sí ha fallecido, ahí no se sabe todavía con qué data de muerte tenía esta persona en este lugar. Lo cierto es que desde la Policía de Investigaciones se refirieron a este hecho, la Brigada de Homicidios, para ser más específicos, y se refirieron de esta manera al hallazgo de este cuerpo ahí en la comuna de Puente Alto. Revisemos lo que señalaban desde la BH. La Brigada de Homicidios Sur, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística Central con Correo Noy, hasta el sector Bajos de Mena, Mora, Puente Alto, por cuanto en dicho lugar se había encontrado una persona de sexo masculino fallecida a la deuda de un cerro. Se observó como única lesión una incisión quirúrgica completamente grabada de manera reciente. Se pudo determinar que la persona no mantiene lesiones atribuibles a terceras personas. Se está a la espera de la identificación del fallecido. Adicionalmente, por medio del trabajo de empadronamiento desarrollado, se puede establecer una posible identidad de una persona que a días previos habría recibido una incisión quirúrgica en el Hospital Soto de Río, lugar donde el cual, posteriormente, se fugó volviendo a su lugar de origen. Ahí está. Las palabras, entonces, que entregaban desde la Policía de Investigaciones. Entre unos 50 y 60 años tenía esta persona que fue encontrada en estas condiciones, entonces, en la ladera del cerro Las Cadras, ahí en la comuna de Puente Alto. Tuvieron que trabajar. Obviamente, esto fue denunciado. Fue informado a carabineros en una primera instancia. Luego de esto, el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Sur, determinó que fuera la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, la que, finalmente, entonces, comenzara con una investigación correspondiente a este hallazgo de este cuerpo que se encontraba, entonces, en ese sector de la comuna de Puente Alto. Son algunos de los hechos que se han registrado, muchachos, en las últimas horas aquí en la región metropolitana y, principalmente, en el sector sur de la región metropolitana, muchachos. Bien, Felipe Hernández, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto durante la mañana. Buen día. Chau, Felipe. Así será. Que estén bien. Chau, chau.